La Junta de Acción Comunal del Barrio Galán se ha referido frente a la situación que sucedió con dos uniformados y jóvenes que se encontraban en la cancha de la Cotra Eco. Uno de los líderes expresó que estos escenarios son totalmente para la recreación familiar y no para que sujetos consuman sustancias psicoactivas. Nosotros aquí como Junta de Acción Comunal, ustedes lo conocen, hemos requerido a la Administración Municipal, a la Fuerza Pública, para que tengamos presencia de los uniformados. Este escenario, un escenario que debe ser para la concentración familiar, para el disfrute familiar, pues si no hay ese respaldo por parte de la Administración o por la comunidad lo utilice, pues van a llegar personas que van a venir a consumir, que son jóvenes que hoy, desgraciadamente, por el consumo de las sustancias psicoactivas, por ese maldito mercado, hoy están consumidos en las drogas. Alexander Álvarez hace un llamo a las autoridades competentes para que haya control y vigilancia en el sector, asimismo la participación del gobierno para generar espacios de sano esparcimiento. Yo creo que la Fuerza Pública está usada constitucionalmente para brindar la seguridad a los ciudadanos, y eso aquí, cabeza del mayor, deben de hacerlo. Hay un procedimiento que deben ellos actuar, y creo que nosotros como ciudadanos, el que nada debe, nada teme, ¿cierto? El que viene a utilizar un escenario deportivo, con su hijo, con sus familiares, a hacer deporte, a caminar, y si llega un agente policía a requerirlo, pues si uno no nada debe, nada teme, ¿cierto? Este centro recreativo es utilizado por niños, jóvenes y adultos para el acondicionamiento físico de las personas. Asimismo, en el lugar, las autoridades realizaron algunos controles para la seguridad de la comunidad.